¿Tienes mayor? ¿Y el otro consejo tiene? ¿Cuál mamá son tres? Oh, tienen la hermana, ¿verdad? Tienen dos hermanas. Sí, dos. Una que está en México y una que... Ah, no, sí. Ya me sé la familia. Los ha estado investigando, dicen. Los ha estado investigando. Es como Ale. Que lo corte. Que lo pase. Que lo parta. Que lo corte. A ver, ¿quién está? No, está en el aire.